Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Mangioma, Orbona. ¡Eh, vaya! ¡Y dice! En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino, ay, 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 todos de mí se alejan, ay, 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 perdito de esperanza, ay, adiós. Solo ya es caminar. Te hablo desde aquí y que es un fante. Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me pasó los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte. Ay, 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 me lleva a estar con ella. Ay, 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 a cambiar a mi suerte. Ay, 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 ay. Vuelve en lamento a lo que Villanueva. Y vuelve otra vez. Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte Ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Oh, que triste soledad, vivir en esta condena Que no quiero sufrir más, que no digo más de nena Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte Ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión, gente de toda la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hace Solo, con mis penas Solo, en mi cadena Solo, con mis penas Solo, en mi cadena Oye, fruco, solo voy con mis penas En esta celda, treinta años de condena Maí Sí, eh No, 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 no Gracias.